Vale Estamos en los suburbios de esclavos y cañerías De la ciudad de Civitas, creo recordar Se llama así Un poco Y tenemos que hacer unos pasos por aquí Para poder entrar a la ciudad principal Ranas No ¿Y cómo llegamos ahí? No tengo muy claro cómo llegar ahí ¿Por aquí? No Sí, qué raro Ya estamos liándonos otra vez No sé cómo pasar Que no vea salida ¿Por aquí no hay salida? Por aquí tampoco Por aquí no No tiene nada Mi ama me está pidiendo cosas que no son razonables Quiero volver a Glacialia Vale ¿De dónde has salido tú? No lo sé Me han tirado aquí ¿Qué quieres que te diga? Esto es lo único que veo Esa especie de... Podemos pasar por aquí No No Pues nada Me ha atorado totalmente A ver si encuentro la forma de salir Vale Encontré la forma de entrar Rompiendo la casita Sí, sí, sí Vale Uh, qué susto He llegado yo ¿Veis? Pensaba que eran estructuras sólidas Pero no Ahora Beberos la cerveza O la veganado Esto me da muy mal rollo Aquí no podemos hacer nada ¿No? No, mucho Vale Por fin tenemos un paso Cuánta pobreza Cuánta suciedad Nada es mi caso Oh, una rana Se comen mis bichos ¿Pero qué hace? No te comas mis minions No te comas mis minions No te comas mis minions Eh, que se comen mis gente Fuera Chucho Guarro, bicho Se comen mis minions No te comas mis minions Se comen mis Meten un lenguete y se los comen Fuera, bicho Que se está comi Mi bicho Oye Rana espectosa Un bicho asqueroso Se come Mi minions Suelta mi minions Que se la comió Y hay otro A esto tengo que hacer algo No puede ser Está comiendo mis bicho Creo que es esto, tío Una cervecita Oh, otro No te comas mis bicho Otro Otro Están comiendo todo ¿Qué no puede ser? Se comen mis bicho Me ta pecho Hombre Vale ¿Cómo se puede ser tan inútil? Estoy par... Me gustaría estar cazando focas en la fial He oído de unos que han tenido problemas graves con unas ranas No puedo ser tan inútil Espera que sea esto Yo también Que se come mi bicho Maldita sea Pero que asco Que no paran de salir Que mierda Que buena forma de sacar esto Míralo otra vez Ábreme el paso chicos Que hay que ir con la casa de aquí Antes de que coman a todos ¿Quítate? No te quito hasta reviento Vale Una puerta Mira que queda Comida para leones Mi casa Teléfono Ya veo ya Dando ranas Oh ¿Qué es esto? Coño Te las ranas Eh Vámonos por aquí No, no Venga ya ¿En serio? No pasteles No pasteles No pasteles Eh No sé No sé No sé No sé Llego las ranas Anda Venga todo Ya que puedo No sé 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 Falta Ah No sé Agua Cúranos Un poquito Vale Vale, por aquí, ¿no? A ver, ¿dónde va esto? Vale, estamos nomás o mala forja y tenemos un arma bastante bruta y una armadura. Vamos a estar bien, ven. Voy a hacerme el casco. Ahí sacrificando vidas para un casco. No sé si me ha dejado crear algo más. Me parece que no. Es que me he quedado sin materiales. Me interesa la armadura y esta podría estar bien. Pero no tengo roja en alguna parte. Pues con las ranas no va a ser. Vamos a ponernos nuestro nuevo casco. Esto no es el mejor que tenemos ahora. Bueno, vamos para adentro. A ver qué hay. Esto es el circo. Es el otro del agua. Bueno, eso es el teatro en glaciares. Lo que se les da bien es ahogarse. Poque otra entrada a las mazmorras y encuentre a nuestros amigos acuáticos. No, 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 no. Vale, no podemos hacer nada porque nos faltan los arcos. Así que... No sé cómo avanzar aquí. Aquí hay algo. Mira, aquí tampoco podemos hacer nada. No sé cómo hacer esto. Uy. Mira tú. No se ha cacho eso. Vale. Vale, esto que ha hecho. Va. Me he acostumbrado a los pequeñines. No se lo usan mucho más que vale esto. Pero bueno. Vamos a sacar a ir solos. Oh, vaya. Sí, me he dado cuenta. Que no tenía vida. Oh, qué mal vamos. Ay, a ver cómo sale. Vale, estamos en el mismo punto. Entonces abrimos la puerta y tenemos que atravesarlos y los meninos. Es que te hacen empezarlo todo de nuevo. Voy a la peña. Me curo. Y al agua, pato. No, mucho. No se preocupe. Los espirros se irán al criadero arcano a jugar a... ¿Te quieres esta parte del cuerpo rollo? Con suerte, encontrará adentro a los zarcos. Poca suerte, porque me han matado. Qué ganas de ver a esa patocia mágica en el circo. Seguro que es divertido ver morir a esos bichos azules. Esto no podemos atravesarlo. No hay que venir por aquí. Que me hacen por ahí, ¿eh? Madre mía. Me hacen una piltrafilla. Por eso tengo que usar las meninos. Porque las meninos son fuertes y yo no. Ahora vemos cómo va esto. Vale, vamos a hacer otro intento. Pero está muy chunga la cosa. Tengo poquita vida. Y estos tíos pegan muy fuerte. ¡Oh, madre mía! No, no, no. Imposible, ¿eh? Revientan. Qué desastre. Bueno, aquí estamos otra vez. Me llamamos fatal, ¿eh? Qué ganas de ver a esa patocia mágica en el circo. Seguro que es divertido ver morir a esos bichos azules. Pues no he conseguido averiguar cómo hacerlo. ¿Qué no se puede pasar por aquí? No hay palanquitas. Las puertas están cerradas. Y esas cosas no se pueden disparar. No. Madre mía. Mira cómo me ha dejado. Me arrebenta la vida. Bof. Pues está chunga la cosa. No sé cómo voy a hacerlo. Vale. No os cuenta cómo me lo he cargado. Pero de forma... Vamos. Horrible. He pillado a uno. Lo he matado con magia. Me he ido alejando. Y el segundo ha caído solo. Hola, pequeño. Tú. No te vas a llevar a mi... Zarco. Bicho. A la malvada. No te vas a llevar a mi Zarco. Mucho más a gusto. Aquí necesitamos ocho. Pero nada más que tengo uno. Eh. Zarco. No me haces caso. ¿Qué pasa? Ay. Necesito esa poción. Y ahí tenemos... Piltrofillos, chicos. No, no. No, no. Dame polas. Vale. Solamente tengo un Zarco y no me hace ni caso. Vale. No, no, no. Te estoy viendo. Ven aquí. No, no. Demonio. No, me se ha volado. No te vas a escapar. Me da un Zarco y no me hace ni caso. Mal vamos. ¿No te quieres venir? No me hace ni caso. O sea, que ha bugueado. Qué desastre. No, tengo más ahí abajo. Voy por ellos. Así que los Zarcos están metidos en los botes con lucecitas. ¿Aquí qué hay? Oh, no, 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 no. Sí, yo soy un Zarco. Esto. Ah, ya tengo otro. Cuatro en total, ¿no? Podemos atacar esa piedra. Vale. Al, ya está. Ya empiezo a tener Animals de Zarcos. Oh. No podéis, ¿no? Vale. Oh, mira lo que hay ahí. ¿A qué se los come? Pues estamos bien. A ver qué hay aquí. No sé. Una rampita. Dos tíos de los malos. Y por aquí nada. Pues toca venir por aquí. A ver. ¿Qué hay por aquí? Ah, mi Zarquito. Ven para acá. No, 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 no. Tita sea. Hay que liberándolo cuando caen en el hueco. Nada. Uy. Esto me suena. Ah, pues no es nada. Ah, pues nada. Y esos son... Están todos. Me he perdido un Zarco. Qué mal. Tengo ocho. Y esa plataforma es de ocho. Vale. Y esta plataforma también es de ocho. Vale. ¿Qué se ha abierto? Pues no sé. ¿Qué se ha abierto? Ah, esto. Vale. Esta plataforma es de uno, pero ¿qué hará? No quiero que los maten. Oh, Dios mío. No quiero que los maten. Lo coge. Y... ¿Pero por qué? A ver. A ver, suéltalo. Que se pone nervioso. A ver. Eso lo coge, pero luego no pasa nada. Aquí hacen falta doce. Pero tengo ocho. ¿No podemos? Aquí hay una plataforma. Vale. Ven para acá. Me pongo encima. Lo coge. Mando a la plataforma a los chicos. Se mueve y... Lo tiro. Oh, se ha muerto. Ah, no, vale. Pues nada. Vamos a ver. Manda a la plataforma a los chicos. No, la pe... Pero yo no quiero eso. Sí, coge otro jarrón. Eso no es lo mío. Vamos a ver. Coge el jarrón. Ya me... Ah, ya. Vaya. Pues es que esto va a durar un latillo. Madre vea. Cojo. Vale. Pues esto está puñetera la cosa. A ver. Os vais para allá. Cogemos. Soltamos. No. Bueno. Uy. Vale. Tenemos otro. No. ¿Por qué se muere? Una rosa. Pues bueno. No tengo muy claro. Tenemos ocho y a lo mejor que no se puede tener más. No. 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 No te mueras. No te mueras. Ahí va. Qué complicado. No. ¿Por qué se muere? Pues qué mal. Bueno. Ya veremos cómo conseguimos esto.